Ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 25 de marzo del año 2022. En récord contamos con más de 1.500 puntos de venta para chance, envir recibo de giros con supergiros, apuestas de play, pago de servicios públicos y privados, recaudos, SOAT, loterías y recargas. En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.538. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 6542. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros. Encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido en el número 9, primera balota. Número 7 en la segunda balota. Número 9, tercera balota. Y el número 7 en la cuarta balota. 9797. 9797 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 9797. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Buenavista, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche!